Tenemos aquí la figura que nos están pidiendo ayer teta, tres lados y teta la incógnita. Vamos a emplear la famosa ley de cosenos. Empleamos la ley de cosenos. ¿Qué me decía la ley de cosenos? Tomando este lado, por ejemplo, que se opone al ángulo pedido, es un lado elevado al cuadrado, un lado elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de dichos lados, el doble producto de dichos lados, por el coseno del ángulo que se opone a lo que tome coseno de teta. Entonces, un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, menos el doble producto de estos lados, por el coseno de teta. Realizamos las operaciones, realizamos las operaciones pertinentes, y más o menos vamos a llegar a la siguiente expresión, tigres. Mira, acá multiplicando, do por dos, cuatro, por yo, treinta y dos X cuadrado tercios, igual a, cuidado en esta parte, cuidado en esta parte. En esta parte tienes lo siguiente, tigres, o sea, tienes, 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 así. Mira, súmete a esas expresiones, y esto pasa a restar, y te va a quedar cero. ¿De dónde, de dónde, coseno de teta? Pues obviamente tiene que ser cero, esto divide a cero, cero. Ahora, ¿el coseno de qué ángulo vale cero? El coseno de qué ángulo vale cero, necesariamente teta, teta tiene que ser noventa grados, que sería el valor encontrado.